aquí estamos en un vídeo para contaros una de las diferentes experiencias que vamos teniendo en el tema de las incubadoras y por supuesto en el tema de la incubación fijaros aquí estos pollitos con diferente tiempo de nacimiento incubación de huevos de gallina de gallinas ponedoras aunque por aquí he visto algún que otro ejemplar este que tenéis aquí otro que lleva poquito nacido está aquí lo voy a poner aquí fuera lleva muy poquito tiempo nacido que también es de cuello pelado como decimos por aquí hay un par de ellos y bueno quería compartir con vosotros este vídeo porque por aquí por nuestro canal hecho en casa quizás no compartamos tantos vídeos como en este que aparece aquí arriba incubadoras caseras que es nuestro canal principal os animo a que os suscribáis a nuestros canales dedicados a las incubadoras caseras y aquí en hecho en casa como sabéis también analizamos de vez en cuando incubadoras comerciales incubadoras que compramos nosotros mismos y a las cuales intentamos sacarle el máximo provecho esta incubación hace poco hacíamos una ovoscopia ya no recuerdo bien ni si fue aquí en este canal o fue en el principal hacíamos una ovoscopia para compartirla con vosotros y bueno salieron bastantes huevos claros que no eran fértiles al final hicimos ovoscopia a bastantes huevos por lo menos 14 o 15 huevos creo recordar y el 50 por ciento estaban claros puede ser porque aquí estamos ya en pleno verano y con la calor con las altas temperaturas pues los gallos no tienen las ganas ni la misma efectividad que cuando el tiempo es más propicio no y también por supuesto habría que ver las condiciones de los huevos y se recoge con bastante frecuencia un par de veces tres veces al día para que no les peguen la calor en fin hay un montón de cosas y detalles de las cuales también tenemos vídeos aquí en nuestro canal ahora mismo pues detrás en la parte trasera hay algunos huevos que todavía no han salido que yo creo que no van a salir pero los voy a dejar 24 horas más por si acaso y estos pollitos que vendrán a recogerlos en el momento que estamos grabando este vídeo pues dentro de poco comentaros que para los que seáis nuevos en alguno de nuestros medios que lo preguntáis mucho nosotros incubamos a 38 grados aproximadamente y una humedad relativa del 60 por ciento que la mayoría de las veces la mantenemos del principio al final no la mínima la ponemos en 35 hablo de la temperatura ya 35 la mínima y la máxima 38 y viene a quedar una media de incubación en torno a los 37 con 7 37 con 8 grados centígrados que es lo ideal no ahora mismo pues bueno el suelo es un papel de cocina que está mojado y que está también así como un poquito con sangre de de los huevos que han ido naciendo porque se nos ha mojado el papel al coger y quitar vasos de agua porque ya con los pollitos dentro sube un poquito la temperatura y también la humedad relativa porque evidentemente respiran viven son cuerpos que hay dentro que antes no estaban y pues el agua que teníamos que al final estábamos con dos vasos pues nos sobró uno y así todo pues bueno se nos cayó un poquito de agua pero ya estaban todos bien y la hemos dejado aunque esté mojado tú tocas y el suelo está rugoso que es de lo que se trata para los pollitos que tienen que dar sus primeros pasos la mayoría están ya súper espabilados y se mantienen perfectamente en pie pero hay uno sobre todo 12 que han nacido hace muy poquito tiempo y que están todavía débiles y que están recuperándose otros ya se salen hasta de la bandeja estoy viendo allí atrás uno que ahora lo voy a coger que se ha salido y otro que se acaba de salir veis que tienen fuerza suficiente ya como para salirse como para saltar de la incubadora y demás y están listos ya para meterlos en la criadora para que empiecen su etapa de desarrollo pues con esos parámetros solemos tener buenos resultados de incubación ya aquí en nuestra localidad de marchena no es lo ideal ya incubar por una sencilla razón porque ya hace mucha calor la temperatura ya es muy alta y la incubadora ya sabéis que si la temperatura sobrepasa los 38 grados pues no tiene sentido porque más de 38 si nos pasamos bien pues la incubación se va al traste y poco más lo que se conviene es por los pollitos porque van a necesitar muy poca lámpara de calor a lo mejor por la noche si viene una noche fresquita que puede ocurrir pues si mira ese aporte de temperatura no les va a venir nada pero que nada mal pero que ahora mismo tal como tenemos aquí el verano se van a criar con muy poco consumo de luz a una temperatura que les va a venir de lujo y se van a crear más rápido todavía si cabe hombre teniendo ciertos cuidados con ellos pues nada hemos querido hacer este vídeo hemos querido compartir con vosotros los nacimientos de esta incubación de huevos de gallina una vez más en incubadora casera y tenemos ya proyectos en mente para realizar aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y en este nuestro canal dicho en casa no vamos a hacer diferentes incubadoras vamos a meterle mano ya a incubadoras de mayor tamaño vamos a hacer multitud de pruebas para una vez que hagamos la incubadora la desbarataremos y volvemos a hacerlas de otras formas diferentes para que comprobéis de primera mano qué es lo que ocurre según la hagamos según la distribución de los componentes según coloquemos los huevos en fin vamos a hacer mil pruebas para que vayáis teniendo claro muchos conceptos de las incubadoras y de las incubaciones y por supuesto aquí en nuestro canal hecho en casa vamos a seguir poniendo a prueba diferentes incubadoras comerciales hasta ahora pues las estamos comprando nosotros hay empresas marcas que nos llegan y nos comentan ciertas cosas que no vemos bien y por eso no lo hacemos pero que sea alguna marca quiere que pongamos a prueba sus incubadoras y seamos realmente de fieles a nuestra opinión y digamos podamos decir lo que pensamos pues que estamos abiertos a que cualquier marca de incubadoras industriales nos pase algún modelo y podamos analizarlo a fondo e incluso probarlo que es la mejor forma de ver de conocer diferentes marcas de incubadoras pues nada más espero que os haya gustado el vídeo de hoy voy a dejar aquí los pollitos un rato más y por supuesto voy a darles la oportunidad a los nuevos que quedan 24 horas más por si alguno llegará a salir o picar el huevo como siempre estamos desde aquí desde marchena y como siempre compartimos consejos sobre incubadoras consejos sobre incubación